Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en la segunda edición del programa Universidad y Vida. Este es un espacio del periódico Cambio de Michoacán y le agradecemos por parte de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM la oportunidad de hacer esta serie de programas. El día de hoy nos acompañan Gloria Gastón Garibay y David Ruiz Guzmán. Buenas tardes. Gracias por venir a este espacio. El tema de hoy es la importancia de la enseñanza de los idiomas para la vida profesional de cualquier persona. David Ruiz es coordinador del Departamento de Idiomas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia y Gloria Gastón es profesora de asignatura de la misma escuela y además es certificadora de la Universidad Cambridge. Así es. Entonces, bueno, David, platícanos un poco el modelo de enseñanza que tiene, la enseñanza de idiomas que tiene la UNAM. La UNAM está basada en enfoques comunicativos y en constructivismo. Sin embargo, cada centro de idiomas tiene su particular modo de enseñar de acuerdo a la población. Entonces, si lo bajamos a nuestra población que es Michoacán, te hablo del centro de idiomas que tenemos aquí en LENES, nuestro modelo de educación tiende mucho a la comunicación y a la competencia práctica. ¿Qué voy a hacer? Al alumno se le está respondiendo a una necesidad que manifestó de qué voy a hacer cuando egrese de mis estudios en el dominio. Y la respuesta es a continuar estudios de licenciatura, de posgrado, encontrar un trabajo, que son las respuestas que generó un estudio de mercado que se llevó a cabo previo al desarrollo del centro de idiomas y que marcó una tendencia alta que preocupaba mucho a los estudiantes que necesitaban un programa que fuera corto en cuanto a tiempo, de calidad, de calidad, en que responder a estas preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda un estudiante, un alumno en el centro de idiomas, en el aprendizaje de cualquier idioma que tiene? Generalmente tomaba un año para alcanzar un nivel. Te hablo de niveles de acuerdo al Marco Común Europeo, que maneja de manera estándar 5, que son 6, de hecho, pero son 5, del A1 al C1. A1 es básico, A2 es preintermedio, B1 es intermedio, B2 es intermedio avanzado y el C1 es avanzado. Generalmente, la mayoría de los centros de idiomas manejan un año para que el chico o la persona aprendiente alcance ese nivel. Sin embargo, nosotros, el programa que tenemos en el CIEM, el centro de idiomas, está diseñado para que ese nivel se alcance en 6 meses, en 2 trimestres. ¿Y cuántos idiomas, a ver, Gloria, ¿cuántos idiomas enseñan en el centro de idiomas? Bueno, pues, se enseñan muchos idiomas, se enseña inglés, francés, alemán, portugués, italiano, purépecha. No sé si me estoy comiendo algún otro idioma, pero básicamente son los que se están promoviendo. Y tú, desde tu perspectiva profesional, como profesionista, ¿cómo ves los retos o las oportunidades que cualquier persona logra al dominar algún idioma de estos? Mira, básicamente, yo creo que debemos partir de que vivimos en un mundo de globalización. Y cuando hablamos de globalización, hablamos básicamente de comunicación. Y hablamos básicamente también de respeto, que yo creo que son las dos situaciones más importantes. Seguramente hay muchos otros aspectos involucrados. Al hablar de comunicación, los universitarios de cualquier parte del mundo, el día de hoy, la gente de negocios, los profesionistas, se interrelacionan, tienen oportunidad de viajar, tienen oportunidad de intercambiar ideas, de intercambiar puntos de vista, de hacer negocios a todos los niveles. Y el manejo de las lenguas, de lenguas extranjeras, es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la capacidad de expresar realmente lo que queremos decir y cometemos errores. A veces, por desgracia, nos quedamos un paso atrás por no haber tenido ese avance que necesitábamos en nuestro nivel de comunicación. A veces también, y hablando de respeto en cuanto a todo esto, es el conocer no solamente la lengua de otros países, sino el cómo se manejan las cosas. Independientemente de que seamos unas personas por naturaleza respetuosos, es, conozco tú, tu cultura, conozco tus tradiciones, y las respeto por lo tanto. Y además, si es posible, en tu idioma. O, encontremos un idioma en común, en el que tú y yo podamos comunicarnos, aunque no sea tu lengua nativa o la mía. Pero, sin embargo, existe una tercera en común, que puede ser el inglés, el francés, cualquiera de los idiomas que manejamos, y que nos va a servir como una base de comunicación, ya sea oral, escrita, leída, auditiva, de manera auditiva, que son realmente las cuatro habilidades de cualquier lenguaje, y que son los que se enseñan en la ENES. Y David, platícanos un poco más de los idiomas que se hablan en México ahorita, en el campo laboral sobre todo, qué idiomas es el más solicitado. Tengo unos datos muy importantes que quería compartir. De acuerdo a un estudio de la Universidad Pedagógica Nacional y del Centro de Idioma de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, el CEPE, el 65% en México está estudiando inglés. Te voy a hablar primero de los que están estudiando. El 65% estudia inglés, el 15% francés, y el 15% restante otras, indoeuropeas, portugués, italiano, alemán, ruso, y asiáticas también. Asiáticas. Sí, chino y japonés. Y originarias, de todas esas, el 5%, en todo México. Ahora, si nos vamos al campo laboral, la situación cambia porque, de acuerdo a un artículo publicado en el CNN en 2013, el 75% para ocupar un 75% de las posiciones a nivel ejecutivo alto, piden un nivel de bilingüismo para poder tener acceso a ese puesto. Bilingüismo, yo creo que sobre todo inglés, ¿no? Sí. Es el idioma principal. Sí. Sí, sí, tienes razón. Y a nivel de egresados, de recién egresados, para que puedan tener un puesto, pues, con un salario decente, está el 58%, que dominen una segunda lengua. Puede ser inglés, francés, o incluso alemán. De ese 58% se dividen, el 40% tienen que ser de inglés, el 20% alemán, el 10% portugués, yo pensaría que era otra, pero no, es portugués, y el 30% restante está en los otros idiomas, llámese chino, francés, italiano. Italiano. Y eso responde, yo creo, a las necesidades de la industria y de los negocios que va cambiando en México. Constantemente. Sí, de las negociaciones que se hacen. Con estas cifras que nos estás dando, yo creo que hay un interesante reto sobre la enseñanza de las lenguas originarias. ¿Nos puedes platicar un poquito más? Sí. Fíjate que hay una situación triste, de acuerdo a datos de National Graphic y de la UNESCO, cada dos semanas muere una lengua. Ya sé. Y existe una lengua que está en peligro de extensión, ahorita es en Brasil, se llama Caixán, solamente existe un hablante, eso fue en el 2008, no sé si aún sigue existiendo. Y en México tenemos la suerte de contar con 89 lenguas vivas aún, pero existen varias que están en peligro de extensión y se catalogan así porque tienen menos de 100 hablantes vivos. Entre ellas está el ayapaneco, el quiligua, el izcateco y el pai pai. Entonces yo creo que la política de las lenguas originarias debe de cambiar y yo creo que un ejemplo vivo es la propia Nes, que está impulsando, ahorita tenemos un curso de purépecha que empezó con gran éxito, el profesor Ismael está dando el mejor esfuerzo, los chicos están respondiendo, también se está ofreciendo ya un curso en el, como ya mencionó en Gloya, en el Centro de Idiomas y yo creo que estos pequeños granitos de arena de centros como nosotros, hay muchos más en el país, deberían de estar respaldados por instituciones gubernamentales, que los apoyen y que nos demos cuenta que nosotros somos de una nación plurilingüista y que no lo tomamos en cuenta. Exacto, así es. Entonces, ¿cuándo empezaron las clases de purépecha en la Nes, Morelia? Empezamos el 11 de agosto. El 11 de agosto. Sí. Háblanos un poquito más, la gente que nos puede estar viendo en estos momentos, ¿cuándo, cada cuánto es el periodo de inscripciones al Centro de Idiomas? Al Centro de Idiomas, el periodo es trimestral, este último periodo del año empieza el 11 de septiembre, ya estamos a escasos días, y termina en diciembre. Y el proceso es muy sencillo, todo es vía en línea, en la página del Enes, nos pueden visitar, es www.enesmorilia.unam.mx, y ahí está la liga del CIEM, Centro de Idiomas, y el proceso es muy sencillo, todo lo que tienen que hacer es ingresar una forma de registro, el cual los va guiando en el proceso, para que puedan ser parte de esta comunidad. Entonces, empiezan en septiembre, terminan en diciembre, y el siguiente periodo, ¿cuándo se abriría? En enero. En enero, para terminar en abril, más o menos. En abril, si no me equivoco, tercera semana de enero, para terminar a finales de abril. Sí, porque se cruza Semana Santa. Sí. Muy bien, algo más que quieras agregar, Gloria. Yo quisiera manejar la importancia del aprendizaje de una segunda lengua, no solamente por lo que comentamos hace rato. Afortunadamente, nuestros estudiantes, cada día, están más deseosos de alcanzar posgrados, niveles de posgrado, de ser más competentes, y de ser mucho más competitivos. Sí. Y esto es algo obligado, el que tengan el conocimiento de una segunda lengua, incluso de una tercera lengua, para hacer ese tipo de estudios de posgrado, tanto en México como en el extranjero. Como así vienen estudiantes a México, a Morelia, de hecho, que vienen de otros lugares de América, o vienen de otros lugares de Europa, de otros países, a completar esos estudios aquí, en el Siago, ¿sí? Aquí en los edificios de Ulda, UNAM. De esa misma manera, ellos tienen la obligación también de saber todas estas segundas o terceras lenguas que les va a abrir un mundo hacia el exterior, ¿sí? Muy bien. David, ¿algo más que quieres agregar? Bueno, sí, yo quisiera despedirme con tres tips para todos los egresados, UNAM, no UNAM. Adelante. Que creo que deben poner atención. El primero es incrementar el nivel competitivo de la lengua que estés estudiando. Ahorita sabemos que es inglés, pero puedes estar estudiando una tercera lengua, ¿por qué no inglés, francés, alemán? Porque eso te va a abrir las puertas cuando tú egreses. Ya ahorita dimos unos datos que te pueden interesar para enfocarte a qué lengua están ahorita llamando para trabajar. La segunda sería perfeccionar las habilidades de producción. Esto es escritura y oral. Las receptivas son lectura y auditiva, pero las de producción son las que siempre te van a sacar de apuros. Y la última es tener por lo menos una experiencia previa a que empieces a trabajar en un programa extranjero. Que te veas de intercambio, un semestre fuera, una beca, ¿ok? Yo creo que es por lo que hay que apostar. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, Gloria. Gracias, David. Gracias. Y los que estén interesados en mayores informes, visiten la página web de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Ahí encontrarán toda la información relacionada con el Centro de Idiomas. Gracias. 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 Gracias.